A mí me llaman en yaullo, en yaullo, en yaullo En otras partes me dicen que es rica calabacera A mí me llaman en yaullo, en yaullo En otras partes me dicen que es rica calabacera Por la calabaza se muere, ay calabaza es mi nombre Mucho cuidado con su guía Porque cuando enreda ya no suelta Por la calabaza se muere, ay calabaza es mi nombre Mucho cuidado con su guía Porque cuando enreda ya no suelta A todos andas hablando de mi cariño A todos andas diciendo como soy conmovido A todos andas hablando de mi cariño A todos andas diciendo como soy conmovido Cállate cholito, lengua larga Esas dos palabras no me ofenden Yo soy una linda y aullinita De aquellas que nunca se han venido Cállate cholito, lengua larga Esas dos palabras no me ofenden Yo soy una linda y aullinita De aquellas que nunca se han venido Así Rosmel Otra vueltecita A bailar Cuña Juanita Chauvin De Zavala De aquella Humildemente me estoy cantando, a ti señor Ascencia de Cachuy Yo de rodillas imploro bendición, para mi pueblo y mi querido Perú Yo de rodillas imploro bendición, para mi pueblo y mi obvio querido Desde la costa, sierra y montaña, todos venimos en peregrinación Pasan la pampa, llegan la cueva, canto corral después del zanco Hay cachuinitos y abajón llegando, fieles de montos que van a tu encuentro ¡Vamos peregrinos, avance, que ya nos falta poco! En tu santuario estoy presente, a ti señor entrego mi alma Quiero ganar tu gracia divina, abre tus ojos, mírame por piedad Derrama consuelo sobre mis angustias, perdón señor, perdón por mis pecados Tomando aguinta de manzanilla, voy caminando bajo la noche Todos cansados, llenos de polvo, ya van llegando tus peregrinos Y entramos todos a tu encuentro, y entramos todos a tu encuentro Tomando aguinta de manzanilla, voy caminando bajo la noche Todos cansados, llenos de polvo, ya van llegando tus peregrinos Y entramos todos a tu encuentro, y entramos todos a tu encuentro A la bajadita de viñas, a la bajadita de viñas Hay una plantita que se llama cuya, cuya Hay una plantita que se llama cuya, cuya Si tú no me quieres viñatino, si tú no me quieres y alginito Tengo una bebida, te voy a dar cuya, cuya Tengo una cerveza, te voy a dar cuya, cuya Si tú no me quieres y alginito, si tú no me quieres viñatino En una bebida, te voy a dar cuya, cuya En una cerveza, te voy a dar cuya, cuya Transporte de viña, a Dios me despido Transporte de viña, a Dios me despido Estando muy lejos, estando muy lejos, tal vez ya no me recuerde Estando muy lejos, tal vez ya no me recuerde Ay, arpita mía, porque tocas triste Sabiendo que en tus cuerdas llevas todas mis penas Ay, arpita mía, porque tocas triste Sabiendo que en tus cuerdas llevas todas mis penas Adelante, a Dios me despido Mira, que en tus cuerdas llevas todas mis penas Gracias por ver el video.